Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que es viernes, la antesala del fin de semana y estamos a 27 de noviembre del año 2020, tal cual anunciáramos hace un ratito que vamos a intentar hacer contacto con Luis Rosario, que es director provincial de salud, para que nos haga una especie de panorámica, verdad, de lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís y esta pandemia que nos estaba afectando, que es el COVID diecinueve. Así que lo tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Rosario, director provincial de salud. Luis, buenos días, saludos, bienvenido a contacto diario. Buenos días, mis amigos, qué felicidad oírle a Teparano, aunque sea para hablar un poquito de la situación en rojo que va subiendo aquí en nuestra provincia, pero estamos a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Luis, la situación actual que estamos viviendo con respecto al COVID diecinueve, que hemos visto cómo están fluyendo las informaciones, de que estamos en una situación que no es la más agradable ni la que nosotros desearíamos, ¿verdad? Una situación donde se ha experimentado una significativa, un significativo aumento del contagio aquí en San Francisco de Maguri. Cuéntanos una panorámica realmente, ¿cuál es la situación que estamos viviendo aquí en San Francisco? Mira, al día de hoy tenemos más de 60 y pico de personas hospitalizadas en los centros privados y el centro de Guiza con COVID positivo. Tenemos 300 y pico de pacientes con COVID leve o moderado en sus casas en aislamiento domiciliario. Eso hace que tengamos más de 400 personas positivos con COVID que se han realizado las pruebas, porque tenemos muchos, muchos ciudadanos que tienen COVID positivo y no se han realizado las pruebas y están en su casa y andan en el medio sin la debida protección ni higienización. Por eso en el día de ayer, en una reunión que tuvimos con el general de la policía, la gobernadora, la alcaldía y todas las instituciones que han estado trabajando con el COVID, decidimos que todas las personas que encuentren en las calles sin la debida protección o su mascarilla, serán llevadas directamente a la policía, se han llevado directamente al palacio de la policía. Son medidas lamentables, pero un poco drásticas. Doctor, repita esa decisión que se tomó en esa reunión, por favor. Todas las personas que encuentren en las calles sin la debida protección o su mascarilla, serán llevadas directamente a la policía por el gran número de incremento de casos de internamientos aquí en la provincia de Duarte. Todos los negocios que no respeten el toque de quedan, serán cerrados y sancionados. Y recordarles que todos los negocios que venden solamente bebidas alcohólicas no tienen permiso para operar. Las calleras no tienen permiso para jugadas. Eso está establecido y esas disposiciones todavía no se han levantado. Así es que eviten un mal día que se su negocio sea cerrado y evite ser sometido a la acción de la justicia. Hay que endurecer las medidas porque en nuestra provincia se encuentra en una de las cinco provincias que están elevándose demasiado los casos y no queremos llegar de nuevo a los meses de marzo y abril. Es un llamado que le hacemos a toda la ciudadanía. En el día de hoy, viernes negro, respeten el distanciamiento. Todos los locales comerciales deben higienizarle las manos a todo el que vaya a comprar y mantener el distanciamiento físico. Si usted va a la tienda, no se vaya con toda la familia. Váyase uno solo. Evite el contacto. Evite el contagio. Porque usted mismo, caballero, señora, 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 señorita joven, es el responsable de proteger su salud. Nadie puede cuidar su salud que uno mismo. Nadie la puede cuidar más que uno mismo. Entonces vamos a protegernos y protejamos también a los demás. Si usted ha dado positivo, aíslese, quédese en su casa. Si usted tiene algún tipo de síntoma, vaya al médico. Si quiere hacerse una prueba, no tiene dinero, vaya directamente a la oficina provincial de salud, que nosotros ahí realizaremos su prueba rápida o su prueba PCR. Tenemos pruebas disponibles para toda la población. En la semana pasada tuvimos tenido un brote en unos cuantos maestros. Se están realizando todas las pruebas a todos los maestros que presenten síntomas y a todos los maestros que la quieran también. Hoy estaremos, en esta semana hicimos en el Club de los Maestros al municipio de San Francisco. Se realizó ayer en el municipio de Castillo. Hoy vamos a Pimentel, el lunes a las cuarnas, el martes a Villarriba, el miércoles a Arenoso. Y todas las comunidades, barrios, centros, clubes que requieran que se realice la prueba, solamente tienen que llamarnos o enviarnos una comunicación, porque tenemos pruebas para toda la población. Pero, si no nos cuidamos, si no nos ponemos nuestras mascarillas, los números van a subir y vamos a tener que solicitarle al ministro que en vez del toque le queda a las nueve, diario lo bajemos a las siete y los fines de semana lo bajemos a las cinco. Evitemos eso si queremos estar libremente en nuestras calles. Debemos de protegernos, Víctor. Bueno, debemos. Mira, hay algo, Víctor, que yo quiero reiterar, que era mi pregunta, y le lo tocó. Que hemos visto cómo los centros comerciales de San Francisco Macorí prácticamente abandonaron la medida de seguridad. Prácticamente lo abandonaron. Los grandes centros que tú entrabas y había una persona, no solamente organizando la fila afuera, sino había una persona en la puerta, higienizando y haciéndolo. Ahora no. Y ahora, hoy, con ese viernes negro, para cuando viene a ver, estamos abarrotando esas tiendas sin medida y eso va a ser catastrófico para el fin de semana. Escuchó, doctor. Escuchó a serio, doctor. Mira, hoy a las diez de la mañana tenemos un prestativo en conjunto. Fiscalía, policía, salud pública, en toda la zona comercial. Y estaremos pasando por todas las tiendas grandes de aquí, porque tienen que adaptarse a las normas. Y si no quieren recibir una sanción y ser cerrado por quince días o por tres meses, que cumplan lo establecido por el Ministerio de Salud. Muy bien. Ahí están. Son parte de las acciones que acaba de compartir el director de la Provincial de Salud, el doctor Luis Rosario, con las medidas que en el día de ayer, conjuntamente con una serie de instituciones, incluyendo la policía, el ejército, el ejército, el, 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 ¿cómo se llama? La gobernación, la gobernación provincial. Así es. Y eso es interesante, doctor, porque sobre todo eso que decía Sergio Romero. Hoy es Viernes Negro. Y no solamente porque es Viernes Negro, sino, y lo hemos dicho nosotros en este programa, que muchas, muchas empresas, muchos negocios, muchas tiendas sobre todo, olvidaron cumplir con las normas. Antes tú ibas y te, y te dosificaban la cantidad de personas que iban a acceder al interior del negocio. Y en la entrada te ponían tus manitas limpias. Ya eso abandonaron todas esas medidas. Entonces realmente... Por eso nos reunimos antes de ayer con el sector dirigencial del comercio, para volver a... Recordándoles eso, para que vuelvan a retomar todas esas medidas. Claro. Qué bueno. Doctor, gracias, gracias. Y recuerde que estamos abiertos nosotros a cualquier tipo de información que entendamos que beneficia a la colectividad, pues estamos prestos a que nos pueda utilizar como canal este espacio. Así que gracias, doctor, por aceptar este llamado. Gracias a ustedes. Usted sabe que yo soy ustedes. Nos pueden llamar a cualquier hora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Luis Rosario, quien es director provincial de salud, estuvo con nosotros. Interesante su participación, Sergio, porque ciertamente son de las cosas que nosotros hemos estado diciendo. Si no queremos, como se ha estado pidiendo, que las medidas deben ser endurecidas, podamos cumplir nosotros con nuestra responsabilidad. Vamos a dejar de ser irresponsables y vamos a contribuir, porque eso no es tan difícil. Sabemos, y lo decíamos, Sergio, ya en el transcurso de la pandemia, que la gran mayoría de personas tiene la necesidad de salir a las calles, pero si vamos a salir, vamos a hacerlo de manera educada, protegiéndonos con la mascarilla. Veíamos antes de ayer, Sergio, como dos guaguitas andaban aquí en San Francisco vendiendo mascarilla a cinco pesos y a diez pesos. Y deseamos nosotros, y así lo es, que la mejor protección, la mejor vacuna hasta el momento que existe para evitar el COVID-19 es el uso de mascarilla. Y a su vez, entonces, el distanciamiento, evitar la aglomeración de personas, que es lo que nosotros no hemos estado cumpliendo. Decía el doctor, que a partir de hoy, el que encuentra, por ejemplo, las calles sin la debida protección, pues va a ser llevado en el cuartel. Para evitar ese tipo de cosas, evitar ese tipo de inconvenientes, de situaciones que son muy difíciles, vamos a ponernos nuestra mascarilla y vamos a cumplir con esta medida que son para beneficiar a todos nosotros y proteger a nosotros y a nuestra familia. Vamos a una pausa y a regreso venimos con nuestro amigo Luis, con nuestro amigo Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes.